ah que calor tío que pasa pisita vamos ee 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 dale 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 O sea, ¿qué posición estaba? La única manera que cabía, de perfil, así un poquito. Una nevera más grande, David, una nevera más grande. Tú tendrás nevera grande en casa, ¿no? Tú tendrás nevera de estas metálicas de dos puertas, ¿eh? Y de tres. ¿De tres puertas? Una para mí y el resto para mi mujer y los niños. Pero existe, yo no sabía que existía nevera de tres. Sí, sí, existen de tres. Pero vives en el Lidl. No, no, ¿cómo voy a vivir en el Lidl? ¿Es que nevera de tres puertas? Sí existe, sí existe. Existe, existe. ¿Es la nevera más grande que has tenido en tu vida? ¿O has tenido alguna nevera más grande todavía? Mira, la nevera más grande que he visto en mi vida, bueno, ya empezamos con el cachondeo, claro. En Cantora. Juanillo, claro. Era una nevera en sí mismo, claro. Bueno, es que era como una cámara frigorífica en la que... Y todo el que entraba nunca salía. Tremenda, nada de estas rollo... ¿Rollo donde Rocky, te acuerdas donde Rocky entrenaba y le pegaba los puñetazos a los lomos? Claro, claro. Pues rollo eso. Pero teníais también en plan eso, de ahí media vaca. No, 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 había bata de cola, peineta, esa, no. Para que se mantuviesen bien rectas, ¿no? Claro, claro. Ha sido, por cierto, hace poco, no ha sido ahí finalmente, creo. Te invité a mi cumpleaños. Es que no podía, no podía, estaba por ahí. Pero yo cumplí mi promesa. Efectivamente, dijiste que para tus 40 cumpleaños... Y además no tenías que poner ni un duro, tío. ¿Eras gratis? Pero es que era en Sevilla, yo estaba fuera... No quiso venir a mi 40 cumpleaños. No quiso venir, tío. Tanto rollo de la fiesta de Kiko, las mejores del mundo. Nada, me voy a esquiar con los colegas. Es que eso, efectivamente, eso era. Estaba feo ya. Bueno, te lo pasaste bien, por lo menos. Yo me lo pasé bien, supongo que no tanto como tú, claro. Yo no te eché de menos nada. No te eché de menos nada. ¿Qué se hizo? Porque lo que se puede decir, se me invitó directamente a una... No era en una casa, era en una... No, era un rollo hacienda. Era en una hacienda. Se me invitó a una hacienda. Qué nombre más bonito que sí. Una hacienda. Una hacienda. ¿Pero qué había ahí? Pues mira, fue un cumpleaños más bien familiar. Tenía pinta, sí, que fue de familiar, sí. Bueno, vinieron amigos míos de todas las épocas. Con los niños y tal, ¿no? Con hijos y... No, sin niños, sin niños, sin niños. Estaba prohibido venir con niños porque... Ya me parió. Claro. ¿O no? Hombre, claro. Joder. O no, le dije. ¿Pero qué hubo? ¿Qué teníais ahí? Yo me imagino que tendríais... Subí un vídeo a Instagram de la entrada porque... Yo puse un mago al principio. ¿Un mago? Sí, le digo que voy a traer algo diferente. ¿Un mago? Sí, un mago, un mago. ¿Mago? ¿Un mago? ¿Qué mago? ¿Un mago, coño? ¿Pero un mago por qué? ¿Para que hiciera un truco de magia o es? ¿Para qué va a hacer? ¿Qué mago? Dakris. Un tío muy, 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 muy... Un tío muy bueno que conocía. Da cristal, ¿sabes? Era el mago. Ese... Ese estaba en el bolsillo chico. Claro, claro. Te podías sacar una paloma o una bolsa. Y luego hice como una entrada espectacular porque... ¿Espectacular? Sí. Con los láser creé como un túnel, ¿vale? Así de... Con el humo. Y entonces la gente iba entrando al túnel como si entrara... A Star Trek. Al cielo, al cielo directamente. A ver, ¿es eso? A ver, ponlo, ponlo. ¿Esa es la entrada de la finca? La entrada del sitio donde lo hicimos. Está espectacular. Y ahora sale la música. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? Pero no eres tú este todavía, ¿no? No, yo estoy... Pero ahora... Yo estaba en el baño. Estabas con el mago, ¿no? Estaba en el baño yo. Es verdad que estaba... Y el chete, ¿te acuerdas del chete? Sí, hombre, el chete vino aquí. Ojo. Pero no hay entrada, ¿no? Claro. Espérate, espérate, mira, mira ahora. Ahora vienen los guapos. Se está creando... Se está haciendo un poco largo. Mira, ahí está. Ahí está. Se formó una buena... ¿Con un tema tuyo? Sí, este es mi último single. Bueno, el anterior. Pero mal. Ojo. Oye, fíjate... Que la última vez que vine... La última vez que vine, le dije a la gente, maletero... Y todo el mundo, los cabrones, se quedaron callados. Sí, no la tenían controlada. ¿Tú crees que ahora con el mambo, la anterior, os la sabéis o no? Están se la sabían, ¿eh? A ver, dale un poco, dale un poco. Es que no me atrevo, tío, pero dejaron tan mal la última vez. Dale un poco, a ver. Es una criminal. ¡A los cinco años! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo hemos conseguido, tío. ¡Guau, qué vergüenza la última vez, tío! Me cago en la puta, macho. Es verdad que la última vez fue triste, ¿eh? Todo el mundo callado, tío. Porque dijiste... ¡Maletero! Y hace todo el mundo, ¿eh? ¡Maletero cómo! Y la gente, pues sí, pues... Sí, pues... Siguieron con su bola, ¿eh? Llanta... Nada, nada, nada. Pero, perdón, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esa imagen? Ah, esta es la tarta, ¿eh? Esta es la tarta, que yo no comí tarta esa noche. Vale, pero... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya la carita que Dios me ha dado! Es un satisfier, tío. Un satisfier. Pero es que te han pillado. Sería un buen trabajo. Es un buen piropto, tío. Pero te queda bien ahora la perillita, ¿eh? ¿A que sí? Sí, rollo Jan Nicholson, tío. ¡Justo, justo! ¡Rollo Jan Nicholson! Te lo iba a decir. Y ya uno no sabe ni lo que hacerse, David. Pero te queda bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Me queda bien o qué? Pues mira cómo está el tío, ¿eh? Bueno, para la cara que tengo... Te queda... Te queda bien, estás atractivo, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, bueno, esto fue... Esto fue... Claro, ¿ha sido el cuarto de cumpleaños? El 9 de febrero. ¿Y desde entonces, qué? ¿Cómo has entrado en la década? Pues mira, igual, tío. Igual, yo no he notado diferencias. Cásico calvo, gordete... ¡Vaya mierda! ¿Pero luego estás a nivel físico o qué? Bien, estoy mejor. Estoy mejor, mira, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Perfecto. No hay problema. Púchame que vamos a hacer la entrevista todo el rato de pie o todavía puedes sentar. Aquí yo veo a todo el mundo sentado y vamos a dejar a mí de pie. ¿Soy del mismo año? Somos todos del mismo año, ¿no? El 84, claro. ¿El 84? Claro, buena punta. Yo lo cumplo al final. Qué bien no lo pasemos. Sí. Y qué diferencia entre unos y otros. No lo veas. Bueno, a ver. Somos todos compañeros de quinta. Ven, Marco, ven. Vamos a darnos un abrazo. Los tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre Ricardo, ¿eh? ¿Eh? Pobre Ricardo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué si no coincide el año? Es que no es del 84, claro. Ah, pero bueno... Ricardo se puede venir de conductor, si quiere. Yo les puedo cuidar, a lo mejor. Claro. ¿Quieres sentarte? Sí, hombre, claro. Está Kiko Rivera. ¡Ay! Bueno... ¿Otra vez estamos aquí? Otra vez, ¿eh? Tercera vez, creo, ya. Tercera vez toda. Siempre echamos buen rato, ¿eh? Siempre echamos buen rato. La verdad es que se ha convertido en uno de mis programas favoritos, tío. ¿Cuáles más tienes? ¿Cuáles más te gustan? Me gusta mucho un programa gallego que se llama Land Rover. Land Rover, muy bueno, sí. Es muy bueno. Bailar. Y... Yo creo que ya por ahí queda la cosa. Los hormigueros y yo ya no voy, no sé, no me quieren. ¿Por qué? No lo sé. Hace mucho tiempo que Pablo no me llama. ¿Qué dices tú? ¿Qué digo yo? Ahora nada más que lleva a Omar Montes. No me lleva nunca ya, tío. Pero porque que vaya a Omar Montes, ¿crees que te bloquea que vayas tú? No lo sé. ¿Pero te ha dado esa sensación? Sí. Me han reemplazado. ¿Has reemplazado? Me han reemplazado. ¡Olé ahí! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Había una foto que salía de Omar. No sé si la tendrán por ahí. Es mi amor. Es Paquirrín de Hacendado. Paquirrín de Hacendado, que tenemos el mismo look. Se follaba mi hermana. ¡Olé! 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 Es que hay de todo, tío. Son... Son varias cosas. Son varias cosas que se unen y, al final, pues mira, va él y no voy yo. ¡Eh! Pero, claro, no tenéis trato. Sí, sí, sí. ¿Os lleváis bien? Sí, sí, me llevo muy bien con él. Pero... Pero no se follaba mi hermana, tío. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Y en ese momento, pues, me dolía, me dolía. Hubo una época que a ti te costó un poco más, ¿no? Porque siempre... Hostia, es que, claro, es que Omar, cuando apareció por allí por primera vez por Cantora... ¿Que iba fuerte? ¡Joder, tío! Y yo decía, este se lo va a llevar a todos. Y luego ya me di cuenta que el chaval es muy buena gente. A mí me cae muy bien, es muy buen chaval. Me cae muy bien. Muy buen muchacho, Omar, sí. Pero claro, que se folla tu hermana. Pero... Claro, claro. Te puede caer bien, pero no. Pero bueno, perdón, pero tampoco creo que fuese allí en la cocina, allí en la cena familiar, ¿no? ¡Hombre, coño! Evidentemente. Evidentemente. Están en su derecho ellos a hacer lo suyo, claro. ¿Te imaginas que los pilla mi madre algún día por allí? No pasó, ¿no? A mí me pilló de joven, ¿eh? ¿Tu madre? Sí. Omar Montes. ¿Qué? No, no. A mí mi madre me pilló, me pilló. A ver, pero ¿y con quién estabas tú? Pues joder, tío. Cago de la puta. Me pilló haciéndome una paja, tío. Y yo creo que nos ha pasado a muchos eso, ¿no? Ha pasado, sí. A mí no me ha pasado nunca, pero he estado cerca alguna vez. Además, me pilló justo en el momento para terminar. No, no. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? Pero, ¿qué hiciste? Pero dice el último golpe. Pues me corrí mirando a mi madre. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Increíble, increíble. Hace muchos años de esto, ¿eh? ¿Pero se comentó después? No, no, nunca más lo volvimos a comentar, no. O sea, ya... No, tío, fue un momento, para mí, vergonzoso, coño. ¿Dónde estabas tú? En Madrid, en Madrid. ¿Pero estabas en la habitación o...? Estaba en mi cuarto, sí. Pero también, pero también... Entra sin llamar. Es que falta de respeto, coño. ¿Pero por qué entra sin llamar? Eso digo yo. Porque es la pantoja, tío. Pero me da la gana, tío. Estaría bueno, claro. Tremendo, lo pasé muy mal. Y además también... Lo pasé muy mal. ¿Y pasó esto? Tú no pudiste contenerlo, claro. Es que hay un momento que ya no tienes... Es que como te cojan en el momento... A ver, los últimos tres toquetazos que se da uno, no te lo da nadie. Eso es así de claro. Como se conoce uno mismo, ya pueda venir quien quiera, que esos tres últimos, pam, 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 son... Y entró en el segundo, ¿sabes? Que ya dije, bueno, pues aquí... Que sea todo... Es verdad que hay un golpe final que solo uno lo conoce. Te pueden hacer algo parecido, pero tú... No, 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 no. Tú conoces tu cuerpo. Ni boca, ni nada, no. La mano es la que me va a funcionar del mundo. Es que te entiendo totalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si ya tú has puesto en marcha la maquinaria final... Totalmente, totalmente. Ese coche ya no se para, ¿eh? No se para. Pero intentaste disimular un poco... Pusiste carilla como de... ¡Mama! Es que no pude, no pude. David, no pude, no pude. Es que entró en el momento, tío. Es que... ¿Sabes? Si hubiera entrado en otro momento, pues tú... Corre y te subes los pantalones y tal, pero es que... En ese momento en que ya tú no puedes parar... Pero... Todo el mundo conocemos ese momento, ¿no? Pero harías por lo menos un poco de... O sea, tirarías un poco de... Qué va, qué va. Yo ya dije... Amor, qué... Tirarías un poco de gotelé, ¿no? O algo así. ¡Joder! Qué alegría, mamá. De lado, de lado, de lado. Mamá, qué alegría. Mira, he abierto cava. Sí. 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 Ay, ay, ay. Es que ya he entrado en ese bucle, tío. Sacarme del bucle paja, por favor. Ay, qué calor me está entrando, chiquillo. Como dijo tu madre aquel día, espérate al final. Espérate al final. Espérate un momento, ya. Ay, 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 ay. Perdón, vamos a... Hay un... ¿Quieres un poco de promoción ahora? Sí, por favor. ¿Hay un tema nuevo para...? Sí, por favor. Hoy se estrena mi single nuevo que se llama Malibu, que es un tema muy, muy veraniego. El último está guapo, el que has cantado antes. El Mambo está muy guapo, ¿eh? Sí, el Mambo está bien guapo. Tiene su rollito, ¿eh? Pues este tiene... Puede ser de los mejores por ahora que ha sacado Mambo. Para mí el mejor, sin duda. Sí. A nivel números... Ah, ¿cómo ha ido? ¿Cuánto streaming? Pues yo creo que ya ha llegado a 50 millones de escuchas en Spotify. 50 millones, ¿eh? Sí. Ojo al tío ahí, ¿eh? 50 millones de escuchas en Spotify. Creo que son 10 millones en YouTube y... Está funcionando esa maquinaria, ¿eh? Hostia, gracias a Dios, tío. Me ha costado mucho, David. Ya, ya. Me ha costado mucho. Has insistido, ¿eh? Me he puesto pesado. Me he puesto pesado, ¿eh? Bueno, pero así sale... Está pesado el niño. Así salen las cosas, tú. Así salen, así salen. La verdad es que le agradezco mucho a TikTok. ¿A TikTok, eh? Porque sí, TikTok fue el culpable de que se viralizara la canción. En bailes y tal. Me dio por hacer un baile imbécil. Hiciste tú. Porque el baile era súper sencillo y súper mal. ¿Fue idea tuya? Fue idea mía. Sí, de quién sí, no. Esa mierda de baile, coño, claro. ¿Cómo era? ¿Te lo hago? Pues... ¡Ah! ¡No! 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 Yo la verdad es que prefiero que te hagas una paza. ¡No! 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 Además con la izquierda, para que te creas que te la estás haciendo otro. Pero... Ponerle la canción, para que... A ver, tienes que ponerla desde la segunda parte. Desde llueven botellas sonando una de Raúl. Vale. Mira, otra vez como el tubo escape, tío. Todo el mundo callado. No, no, no. Esta la tienes. Está bien controlado. No lo he visto yo. El baile. La copa... Es más para atrás. 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 Lueven botellas sonando una de Raúl. Pásame la boca con ese movimiento. La copa para arriba, para abajo, para el centro y para... La que divina, carita buena, pero mala. La reina de la calle. Nadie se... Era muy, muy, muy... Fumada, fumada. La de Mambo. ¡Bien! 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 Eh... Poner Malibu de Kiko Rivera. Se hace que a poco a poco y a la piel se te hizo. ¡Fuerte! Es puro verano esto, eh. Puro verano. Una playa en Malibu. Dime qué quieres tú hacer toda la noche. Ay, 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 ay. La verdad es que a mí me traslada a los años 2012, 2013. Es el verano, el verano esto. Con ese electro latino potente que a mí me encanta. Esto es... Julio, Roquetas de Mar. Por cierto, no te he contado. Sabes que me ha dado otro infarto, ¿no? ¿Otro? Sí. ¿De qué parte? En la rodilla, hermano. No te puede dar infarto en la rodilla. Búscalo por ahí. Infarto en la rodilla. Picha. Infarto en la rodilla. Infarto en la rodilla. Una vena que se te ha quedado ahí pillada. Exactamente. ¿Y qué te pasó y...? Pues se me puso la rodilla como... Así. Todavía me duele, eh. Estoy todavía bastante jodido. Lo anterior fue infarto de cerebro, ¿no? Como esto. Me dio un ictus, luego me dio un infarto en la patata. Y yo voy bajando. Y yo voy para abajo. Bueno, pero vas de más grave a menos. Al final te va a dar infarto de dedo meñique del pie. Han sido unos años bastante malos en ese sentido. Pero y el infarto de rodilla, ¿qué tienen que hacerte? Tienen que meter un bypass en la rodilla. No, no. Se me ha necrosado, entonces se llama infarto porque la sangre no te llega a la rodilla, entonces necrosa la rodilla y se me ha creado un agujero en medio de la rodilla. Así. Me duele que flipas. Pues lleva cuidado, lleva cuidado, Kiko. Me duele que flipas, tío. Ahora estás bien. ¿Cómo? Ahora estás bien. Ahora me duele, ahora me duele. ¿Y ahora? ¿El qué? ¿Y ahora? No, ahora me duele, coño, ahora me duele. Es verdad, no, no, se me quita el dolor, tío. ¿Pero y de lo otro, del de cabeza y del de cabeza? No, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Bueno, tú sabes, al final no se me ha quedado ninguna secuela con las que ya tenía de casa hoy sobrado. Está fresquísimo. Estoy muy bien. Bueno, pero lo importante... Has entrado en los 40 años y a mí lo importante de hoy... Sí, en todos los 40 años la verdad que estoy muy feliz. Y estás a gusto y estás bien. Bueno, bueno, está. Gracias. 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 Gracias.